Ecuador es el mayor exportador de plátanos del mundo, con unos 6,5 millones de toneladas métricas al año. Está enclavado entre los mayores productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia. Tiroteos, homicidios, secuestros y extorsiones se han convertido en parte de la vida cotidiana en Ecuador, especialmente en Guayaquil, ciudad portuaria del Pacífico y centro neurálgico del transporte de bananas. El clímax fue el asesinato de un candidato presidencial Fernando Villavicencio, conocido por su firma postura contra el crimen organizado el 9 de agosto. Ecuador durante los últimos 20 años ha sido un oasis de paz, así lo llaman los políticos de este país y eso ha cambiado significativamente los últimos 3 a 5 años, dijo esta especialista. Ahora vemos muchos controles fronterizos lapsos entre el vecino del norte Colombia y su vecino del sur, Perú. Estos controles pueden facilitar el transporte de mercancías a través de esta frontera purosa y eso ha dado lugar a una competencia por controlar las rutas de transporte. Ese es básicamente uno de los principales orígenes de los niveles de violencia que estamos viviendo ahora. En 2021 se fabricó la cifra récord de 2.304 toneladas métricas de cocaína en todo el mundo, principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. Ese año casi un tercio de la cocaína incautada por las autoridades aduaneras en Europa occidental y central procedía de Ecuador, el doble que en 2018, según un informe de las Naciones Unidas que cita datos de la Organización Mundial de Aduanas. El 25 de agosto las autoridades españolas encontraron el mayor alijo de cocaína realizado hasta la fecha en España, 10 toneladas, 47, ocultas entre cajas de cartón de plátanos procedentes de Ecuador. Anne-Marie García, Associated Press.